Japón y la Unión Europea defendieron un Indo-Pacífico libre y abierto frente al auge militar de China en la región, en la que los 27 aspiran a ser más activos. En una cumbre celebrada en Tokio, el primer ministro nipón Fumio Kishida y los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea lanzaron este mensaje a Pekín en una declaración conjunta tras reunirse este jueves. Los líderes de Japón y de las instituciones comunitarias también se comprometieron a estrechar su cooperación para aplicar fuertes sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania y para llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes de guerra cometidos en ese conflicto. En cuanto a Rusia, que fue el otro tema principal en la agenda del encuentro, Japón y la Unión Europea recalcaron su voluntad de seguir coordinando sus medidas punitivas sobre Moscú en el marco del G7, así como de continuar ofreciendo a Ucrania asistencia humanitaria, logística y militar.